Son hijos del distinguido y aquí les vengo a cantar Lo que aprendí de mi padre, yo se los vengo a entregar También le canto a Bargatón, donde hay mujeres hermosas No más que no sean celosas, para todas son mi canto Soy hijo del distinguido Aquí les vengo a cantar Y a las mujeres bonitas, son las voy a enamorar Y arriba la quinceañera, sus familiares y toda su bonita familia Yo le canto a las tretitas y a las loritas también A las altas imágenes, a todas seré de querer La mujer que a mí me quiera, que me entregue el corazón Y a de querer de veras, porque yo soy incumplido Soy hijo del distinguido Y aquí les vengo a cantar Y a las mujeres bonitas, yo les vengo a enamorar Y a las mujeres bonitas, yo les vengo a cantar Y a las mujeres bonitas, yo les vengo a cantar Y a las mujeres bonitas, yo les vengo a cantar Y a las mujeres bonitas, yo les vengo a cantar Y a las mujeres bonitas, yo les vengo a cantar Y a las mujeres bonitas, yo les vengo a cantar Y a las mujeres bonitas, yo les vengo a cantar Con el pequeño pequeño que me acabo de encontrar Soy hijo del distinguido Y aquí les vengo a cantar Y a las mujeres bonitas se las vengo a enamorar Y eso, y nos vemos Solo cierre caliente nuestro Eso Y vuelta, 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 vuelta A veces cita Eso Atenciones, vamos a conocer Eso Qué bonito, pueblo bonito Si es como Está pasando un buen, así son Las canciones, manito, las llaman Las personas, los muchachos, las muchachas Que están bailando, la guiseñera Los chamelanes Que dicen, pasándosela bien chicos Así es que nosotros nos vamos a seguir avanzando A mis amigos que están por ahí en la barra No sabemos Ándale pues Continuamos, continuamos con música Claro, están realizando los corridos Vamos a conocer corridos Bonitas, zapateados Lo que tenemos Todo lo vamos a estar entregando Hoy con ustedes Con todo el corazón y con todo el cariño Allá para las cámaras De mi compa Cristian Poner los momentos imborrables Ahí solamente con mi compa Cristian No hay otro Sí señor Ándale pues Vamos a continuar Algo de corridos que están solicitando por acá También a través de mensajitos de texto A mis amigos De la Unión Americana Como no Echenle ganas paisanos El saludo A Sayaco Juárez Que están viendo Esta transmisión en vivo Y en directo Al rojo Vivo y a todo color Los mandamos el saludo Se llama Puro Calentano Suena bonito muchachos Y vengo a arreglar asuntos Por la mala o por la buena Y no me gusta hablar mucho Yo no ando con chica de la Porque me ven de guaracha Y con sombrero de astilla Cargo billetes de amarre Y ningún tablo de astilla Y a cualquiera le responde Sale noche o sale día De guaracha y sin sombrero Siempre me verán paseando Por tanto mi rolexión Y en el pecho un centenar No más no se les olvide Que soy puro calentano Vaya por tierra Y en la carita No nos gustan las traiciones Porque de los traicioneros Están llenos los canciones Que no van a usar la moneda Y hablando a todos los iconos No gusta portar a la escuela Todo el tiempo en la cintura Nos gustan adrenalina Y también las aventuras Si se meten con nosotros La cosa se pone dura La cosa se pone dura Tengo agaches y sombrero Siempre me verán paseando Por tanto mi rolexión Y en el pecho un centenar No más no se les olvide Que soy puro calentano No más no se les olvide La cosa se pone una cintura Sistema No más no se les olvide La cosa se me dice No más no se les olvide No más no se les olvide Que no se les olvide y crudas porque no andale, allá para la familia saltar hombre claro que si le mandamos el saludo gracias a los padrinos gracias por acompañarnos ok avanzamos realmente para la familia a lo que viene de la mesa a lo que viene con padre Abelaga ya es de su doy oficial porque no andale pues, nos invitamos a que sigan bailando sigan repasando bonito y ahora las señoras que nos atendieron por acá con los sagrados alimentos muchísimas gracias andale pues contentamos muchachos con música bonita saludamos a los padrinos a la quinceañera que anda por acá bailando los chamelanes pásensela bonito continuamos toda la canción se llama un ángel no debe llorar suena y saca bonito muchachos dice así no me gusta estar filiando un cortito no me gusta derrete triste mi amor como pude dejando ser un cortito y tú pormigo eres un ángel de Dios ven abrázame mi amor y deja de llorar sonríe por favor levanta tu mirada y déjame limpiar con besos que sostienen las lágrimas ven abrázame mi amor y deja de llorar sonríe por favor levanta tu mirada y déjame limpiar con besos que sostienen las lágrimas y déjame limpiar eres un ángel de Dios ven abrázame mi amor y deja de llorar sonríe por favor levanta tu mirada y déjame limpiar con besos que sostienen las lágrimas ven abrázame mi amor y deja de llorar sonríe por favor levanta tu mirada y déjame limpiar con besos que sostienen las lágrimas los sueños de la TL sonríe por favor y déjame limpiar sonríe por favor ela y déjame limpiar del x を x2 ca wearing arizar self nos 齐 y déjame llorar boat en mi alegre lloi Con un ángel de bendición los amigos de la quinceañera, gracias por la invitación de estar acá con todos sus cervecitos, claro, por supuesto, recuerden, recuerden, papá, tenemos ahí la cervecita, el modelo, si es que hayan bien bonito, papá, les dice, vamos a oficiar, papá, en esta tarde de fiesta, en esta cervecita bonita para todos ustedes. Saludos, ojalá, hemos invitado a la fiesta, vamos a hacer por ahí el ambiente de la música, les estamos entregando, recuerden que nosotros les ponemos la música, que ustedes solamente pongan en la pintura, si es que muchachos, les estamos grabando un tema para todos ustedes, mandándoles el saludo, mandándoles el saludo, recuerden, por acá con nosotros, para mandar sus saludos, para pedir por ahí su canción favorita, y nosotros con muchos gustos de la la atrevemos, se la complacemos, claro que sí, el saludo está visitando por ahí, el río Herrero, compadre, claro que sí, les hacemos bonitos, pero todos se hacen, son su hueso, muchachos, tenemos el tema, se lo entregamos, así suena, dice. Y que esté bonito, los invitamos a que bailen, que la pasen bonito para nosotros, estamos muy contentos de estar con todos ustedes, celebrando hoy la herencia de primavera de Sofie, felicidades, y hay que esta mañana, y que está escuchando, no es que la pasen bonito para nosotros, estamos muy contentos de estar con nosotros, Cuando será domingo, cielito lindo para volver Domingo con domingo, domingo con domingo para volver Cuando será domingo, cielito lindo para volver Ay, 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 viviendo en tierra Que todas las semanas se ha visto lindo domingo fuera Ay, 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 viviendo en tierra Ay, 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 a mi gente bonita de Cruz de Clavos Y todos los alrededores Felicidades a la quinceañera Sofi Y los chametones están bailando Y toda la gente bonita ¡Eso! Todas mis ilusiones Todas mis ilusiones ¡Hasta la excelente! Cuando llega el domingo ¡Cielito lindo! ¡Desaparece! Todas mis ilusiones Todas mis ilusiones ¡Hasta la excelente! Cuando llega el domingo ¡Cielito lindo! ¡Desaparece! ¡Hasta la excelente! 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 Que todas las semanas se vito diciendo domingo fuera Que todo el año domingo fuera ¡Vamos! 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 ¡Sala, los aboritos! Hoy les estamos entregando a los hermanos bonitos a los series La música movidita durante que ustedes sigan sacando el juego al piso con Mare Así es que mandamos, seguimos dando saludos a cada uno de ustedes, de supuesto A la gente que ya se empieza a reportar Los están solicitando de los sonidos bonitos Y por supuesto, que nos vamos a complacer en esta tarde El Campeón de México vino para ponerles la música Para que ustedes sigan a pedir sus canciones referidas ¡Ven a mandar su saludito! Y con mucho gusto, nosotros nos vamos a mandar al aire Así es que, estamos entregando saludos a cada uno de ustedes A la gente que ya se está animando A la gente que ya se animó a bailar, los saludamos Por supuesto, desde acá en los escenarios, el Campeón de México A la familia Martínez, les mandamos el saludo Por supuesto, a la familia que nos acompaña del campanario Las familias que nos han contratado por ahí Las familias jefes por acá del Rincón de Cruz de Clavos y Piades Les mandamos el saludo por supuesto A la gente que nos ha contratado para estar en sus eventos Claro que sí, de fuerza que a nosotros manden sus saludos Que le dan sus canciones Así es que nosotros les estamos para complacerlos Muchachos, amigos nuestros para ir a Vamos a mandar el saludo para todos ustedes Saludamos por la familia Santana Claro que sí La familia Castro ¿Cómo estamos? Familia Esparza Familia Cibriano Ándale pues Familia Brito Claro, la familia Casiano Todas las familias se fueron hoy ¡Era por el tío Gaspar! ¡Eso! ¡Singao! ¡Era nomás! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Ándale pues Están realizando una canción por y un señorón Están realizando esta bonita canción Se llama León de la Selva con cariño Y con todo Le vamos a enviar esta bonita canción Se llama El León de la Selva suena Pero que suene bonito boche ¡Lio de la Selva! ¡Lio de la Selva a los siete gocas! ¡Sí, señores! ¡Lio de la Selva! ¡Lio de la Selva! ¡Lio de la Selva! ¡Lio de la Selva! Iba a secorrumbo a la sierra Querían bajar a un león Ya le creció la metera Pa' bajarlo esta cabrón Llegando a su territorio Escucharon gira el león Al cantar los gavilares Escucharon las oracas Con el ruido del león Con el ruido del león Corrieron yevas y bajas Cacareaban unos cuervos Y unas pentejas volaban Con el ruido del león Corrieron yevas y bajas Cacareaban unos cuervos Los pesos ya es de margen Se quieren pegarle el fuego Muchos se van a morir ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Los dos pilotes atestan Cacareaban unos cuervos! ¡Los dos pilotes atestan! 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 Para saber a dónde nos acompañan De dónde vienen, para mandarles los saludos Por supuesto, a cada uno de ustedes A los padres, a los padres, a los padrinos De la quinceañera Sofi, para ir para sus chambelanes Están dando todo lo mejor Y llevan todo lo mejor Sigamos adelante con más música Con más saludos a mi, compadito Salve pues, salvemos el tema La programación por acá de los grandes amigos Estable de México Para que ustedes sigan bailando Sigan disfrutando, papá Vamos a buscar la parejita, compadre Pues si no hay pareja, vamos a guardar pareja Con nombre, mujer con mujer, compadre Acá tenemos a los muchachos del stand De la cabela, compadre Están buscando por allí Aunque sea un compañero, compadre Así es que muchachones De la música que les vamos a entregar para ustedes Espérense, cabel, les me conocé